hola chicos cómo están bienvenidos nuevamente estamos juntos para aprender el día de hoy vamos a seguir aprendiendo desde casa entonces comencemos el día de hoy reconoceremos a los miembros de nuestra familia y descubriremos de dónde vienen en qué nos diferenciamos y qué costumbres o prácticas familiares tenemos comenzaremos escuchando el siguiente texto manuel es un niño que tiene una familia muy grande está integrada por ocho personas la abuelita de manuel es de la selva y siempre prepara el juane cuando alguien de la familia cumple años a todos les encanta y se ponen de acuerdo para ayudarla en la preparación de este plato la familia de manuel es muy alegre todos se reúnen para tocar instrumentos típicos del perú como la zampoña en la casa de manuel todos se distribuyen las tareas se apoyan se cuidan y se tratan con respeto manuel se siente muy feliz con su familia y le encanta compartir momentos con ellos te gustó la historia de manuel seguramente recordaste también a tu familia ahora vamos a responder a estas preguntas cuántas personas integran la familia de manuel lo recuerdas muy bien tiene ocho integrantes dice que es una familia muy grande grande qué costumbre tiene la abuelita de manuel claro la abuelita de manuel tiene la costumbre de preparar juane en los cumpleaños qué actividades realizan en familia bien ellos suelen tocar instrumentos típicos del perú recuerdas qué instrumento tocan claro la zampoña y tú has visto alguna vez una zampoña mira aquí te la enseño esta es una zampoña bien seguramente que tú también realizas actividades en familia que te divierten y las disfrutas después de haber escuchado la historia de manuel vamos a reflexionar en familia sobre estas preguntas tu familia se parece a la familia de manuel tú crees que tu familia es similar a la familia de manuel tendrán las mismas características actividades costumbres cómo es tu familia quiénes la conforman será así de grande como manuel o de repente tiene menos integrantes qué actividades costumbres o prácticas tiene tu familia qué hacen en familia que suelen hacer cuando se juntan qué actividades son las favoritas entre ustedes vas a conversar con tu papá con tu mamá sobre estas preguntas ahora en una hoja de rehuso o en tu cuaderno dibuja a los miembros de tu familia recuerda incluirte luego escribe el parentesco que tienen entre ellos y contigo por ejemplo si esta es mi familia y está integrada por estas personas yo pondré quién es mi papá quién es mi mamá y si yo soy la pequeñita en la casa o el pequeñito de la casa me pondré también ahí si tengo abuelitos o tíos con quien vivo en mi familia también los voy a dibujar qué linda familia tienes ahora vas a conversar con los miembros de tu familia le vas a preguntar lo siguiente dónde nacieron cuál es la actividad o costumbre que más les gusta hacer en familia que hacen para divertirse qué creen que nos hace diferentes a otras familias porque crees que tu familia es única y especial y te hace distinta a las demás dialogue en familia y comparte tus ideas muy bien ahora que conversaste en familia y sabes mucho más sobre ellos vas a completar este cuadro escribe con el apoyo de un miembro de tu familia los datos que ahora ya conoces sobre ellos completa el cuadro recuerda que debes de incluirte en él por ejemplo colocarás aquí donde dice nombre el nombre de un miembro de tu familia el parentesco de repente esa persona es tu hermana otro hermano que es lo que más le gusta le gusta hacer en familia y que nos hace diferentes a otras familias por ejemplo aquí está escrito el nombre ana ana es la hermana ella nació en cajamarca y lo que le más le gusta le gusta hacer en familia es salir a pasear luego debe describir qué cosa nos hace diferentes de otras familias a trabajar ponle pausa el vídeo y realiza la actividad recuerda ahora que ya terminaste el trabajo de tu cuadro todas las personas integramos una familia cada familia está conformada por un número diferente de personas de diversas edades cada familia tiene una historia y costumbres que la hace diferente a las demás no importa si la familia es grande o pequeña lo que interesa es que todos todas se traten con respeto se quieran se cuiden y se ayuden así es una familia ya lo sabes ya lo saben chicos nuestra familia es única es especial con sus diferentes actividades y con las cosas que nos gusta hacer debemos de respetarnos entre nosotros querernos y cuidarnos ahora que ya sabes más de tu familia que has compartido detalles dialogando con ellos vamos a realizar esta actividad para compartirlos entre todos elijan entre todos una de las actividades o prácticas familiares que suelen hacer para que la puedan realizar el fin de semana por ejemplo puede ser jugar juegos de mesa o quizás cocinar de repente otras suelen cantar o contar historias o bailar elige una de ellas para que puedas trabajar una vez elegida la actividad el día que la van a realizar puedes tomar una foto y compartirla con tus amigos y otros parientes y contarles cómo te sentiste al y luego en familia elaboren una frase que los caracterice luego coloca la frase junto al dibujo de tu familia que elaboraste anteriormente por ejemplo si este es el dibujo que elabore coloco una frase que nos caracterice nos amamos y apoyamos tú crea y elige la tuya una vez terminada la actividad nos vamos a evaluar con ayuda de un familiar revisa cómo te desenvolviste señala con tu dedo señala con tu dedo el recuadro que corresponda acuérdate que la evaluación es de suma importancia y requiere mucha responsabilidad y sobre todo honestidad realmente hoy sabremos que aprendimos hoy hemos identificado a los integrantes de mi familia también hemos aprendido a reconocer las características de mi familia y lo que la diferencia de las demás y por último a reconocer las costumbres familiares o las actividades que nos gusta realizar en familia espero que hayas te hayas divertido y hayas compartido con tu familia muchas experiencias nos vemos en la próxima clase cuídate 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 cuídate